Sí, ahora vamos a jugar y la gente nos va a ver cómo jugamos, ¿ya? Ya, ya vamos a jugar. Ahora vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Te acuerdas de qué se trata este juego? Sí. ¿De qué se trata? ¿Te acuerdas? Sí, que tienes que saltar y tirar para poder pasar. ¿Y eso? Entonces tienes que ir a buscar una parte para poder entrar. Busca a cualquiera para jugar. ¿Quién? Tú, pues. Tienes que subir. Sube ahí, sube ahí. Ahí, mira. Ahí. Ahí, en el que se mueve la hora, ahí está, te vas a subir ahí. Ahí, mira. Sude, sude Sude, sude A ver como se puede Ya mira, yo te voy a mostrar como se hace ¿Cómo se hace, papá? Para poder subir Hay que apuntar hacia arriba Hay que ver donde está ese Viste que arriba hay como una cosita roja ¿Cierto? Y ahí cuando tú lo agarras Puedes jugar O sea, puedes Amarrarte con la... Claro, como un mono Balanceándote como un mono Entonces ahora empiezas a balancearte como un mono Y sueltas Entonces Todo donde brilla Tú vas Puedes tirar tu lanita y subir Y ahí También ese otro ¿Ese? ¿Vamos a jugar ahí? Sí Ya, vamos a entrar a esa... A esa parte de... Aquí vamos a conversar ¿Vamos a hablar en esa parte? Sí Entonces acá vamos a tener que... Tú eres el encargado de jugar Y... Tú eres el encargado de jugar No, vamos a hacer Guay Estamos como en un bosque Estamos como en un bosque chiquitito, ¿cierto? Cierto Y por las que era de... Y salto, y salto, y salto Ahí tiene que saltar, ¿está? Viste que después Mientras tú vas avanzando Tú vas avanzando Y se te va acabando la lana ¿Viste? Él se va haciendo más flequito Más flequito Más flequito Y ahí se está quedando sin nada de lana, ¿viste? ¿Y ahora qué hacemos? Tienes que mirar Si tú devolves a la izquierda Arriba Hay un poquito, ¿viste? Hay brillo Ahí saltas Y tira la lana para que... Salta Eso, ahora sube Manténlo apretado Y sube Sube, 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 sube Sube, sube nomás, sube Sin balancearte Apreta, tira de nuevo De nuevo Eso, ahora sube Las dos cosas al mismo tiempo Ahora ahí Ya, ahora Devuelve... ¡Ay! Devuélvete, devuélvete Ahí, aprieta Manténlo apretado Eso Y ahí va subiendo Sin soltar el botón para... Sube, sube con la palanquita Eso Sigue subiendo Sigue subiendo Listo Y ahí él agarró más lana, ¿viste? Ahora se hizo más gordito Y ahora puede seguir avanzando Y después se le va acabando Esa es la idea del juego, ¿viste? Papá Y él va juntando recuerdos Es... Es súper miedo ¿Por qué es súper miedo? Porque es súper miedo El auto como suena Como pasó por encima de nosotros, ¿cierto? Sí, es súper miedo Y avanza Ahí tenés que saltar Viste, él va tomando recuerdos Mmm Ahí hay una línea roja Mira, si te fijas arriba de la reja Hay un puntito Rojo Entonces él tiene que saltar Y si saltas debería estar ahí A ver, salta Hay que buscar alguna forma Para que él Se pueda subir ahí Ya se está haciendo flaquito Está haciendo flaquito, ¿cierto? No, no, no No, no, no ¿Estás miedo? No tanto, papá No tanto miedo Porque como que el auto suena Bueno, no Toma Vamos a ver si lo podemos pasar nosotros Sí, vamos a ver si lo podemos pasar nosotros Ay, ya Entonces, mira Ay, ya sé cómo lo puedo hacer Viste que allá Tiene como un ¿Qué podemos hacer? Entonces quizás podemos hacer esto Tomar esta cosita Llevarla para acá Para que afirme Tun Y aquí salta Y agarra Ahora, balanceate Arriba Para allá Ahí hay otra Viste Por ahí Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí lo logré Ya Ya Toma, toma, toma Toma Te toca ¿Qué, hijo? Vamos Ahí Aprieta Aprieta Ay, se acabó Nos quedamos agarrados Ahí, pues Viste Ahora, ahora Pucha Pucha Pucha, pucha, pucha Pucha, pucha Pucha, pucha, pucha Sí Pero es que si no No escucha nadie A ver Si se escucha con el audífono Cada uno escucha con el audífono Vamos a ver Vamos a jugar aquí Aquí vamos a jugar Ahora juguemos Espérate, vamos a arreglar Vamos a ver si podemos arreglar el 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 juego El micrófono Pucha Pucha Ya Ahora parece que la gente nos va a escuchar ahora cuando estemos jugando ¿Ya? Ya Así que la gente cuando nos escuche Sí, nos escuche Nos escuche nos va a decir Se escucha Ya Entonces Entonces vamos a bajar, vamos a bajar y vamos a bajar Hasta que no se nos acabe la lana Así es Así es Hasta que no se nos acabe la lana Pero Pero, 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 pero No podemos subir para allá Ah, yo tenía una idea antes que tú Yo veo ese video que era muy, 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 muy imposible para hacerlo ¿Sí? Sí Sí, porque como cada vez se le balanceaba y después como que saltaba y ahí se metía para lo rojo Ah, lo que pasa es que aquí hay un problema porque mira Sí, sí, mi, si el, 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 el alonso lo, estábamos jugando ahí ¿Ya? Con la tía y después como que él lo balanceó y se le salió para lo rojito Ah, y la lanzó también en este juego Sí La tía, fuimos para todas las casas ¿Con la tía del jardín? Sí Pero menos a mi casa porque no las, no sabe la dirección Uy, qué fácil ¿Cómo antes lo pudiste hacer? Uy, qué papá de así Venga Pero podríamos hacerlo como el alonso ¿Cómo lo hacía el alonso? El alonso como que saltaba para arriba ¿Ya? Para ese lado de aquí, de la rama Y después, pum, hacía Pum, iba para lo rojo ¿En serio? En serio, pero está Ah, iba a moverse el alón al vuelo Y, ah, no alcancé Acá ven Lo que pasa es que necesitamos más Necesitamos más Más lana Y si la lana Sí, papá Es que papá El alonso lo hizo muy bien porque el papá le enseñó cómo hacerlo ¿Y qué te enseñó el alonso? ¿Y qué te enseñó el alonso? Para que podemos hacerlo bien Ahora, ahora Ahora para arriba Mira Ahora, 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 ahora Como los chistes delante Como los... Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Pero... Vamos ¿No puedo llegar a estar arriba? No, yo no sé Es que se nos acabó la lana, papá Sí, papá A ver ¿Y si hacemos con puro vuelo? Dime No sé por qué tanto así No Aple 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 No funciona Esto no funciona, papá No sé Escuchen No me encanta tanto de rabia ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer Escuchen, escuchen, escuchen Escuchen, por favor Escuchen, por favor Son, son No me conoce Escuchen por aquí Están escuchando la música Tiene bonita música el juego Eh, ahí lo hice Papá dice que La gente dice Me puse No, pero yo Yo Ahí abajo Dice Me puse Me puse a llorar Y arriba Por la canción ¿Nos pusieron así? Sí Y ahorita ahora hicimos un nudo Ahora, ahora Podemos hacerlo, papá Entonces, mira Ahora me acuerdo Lo que había que hacer Entonces, aquí hay que hacer otro nudo Ahora no voy a tener rabia, po Ahora no voy a tener rabia Porque hicimos otro nudo Te hice el nudo, ¿no? Ah, mira, mira Espérate, cuídamelo Cuídamelo Pero, pero de abajo Pusieron un corazoncito ¿Qué dice? ¿Abajo? ¿Dónde está el corazón? Es el nombre de Maki Un amigo nos puso un corazón ¿Por qué? ¿Por qué le gustó el video? Ah, lo que Yo creo Yo, yo pensé que él Escucha la canción Y puso el corazón Por la canción Ahora sí, papá No, no, papá Hácelo, hácelo ¿Y no puedo hablar por aquí hasta allá? Sí ¿Ya puedo hablar? Ajá ¿Y yo gasté a la tele Y escuché a la gente? Sí, pues la gente No va a estar escuchando Mira, mira ¿Viste? Ahí lo logré Sí Entonces hay que hacer esto Sí, lo logré Gracias, papá Está muy guapo Nos pusieron un corazon Muchas gracias por ponernos un corazon Gracias por todo Gracias a todos ¿Viste? La gente nos ve Ah, ahora sí Ah, pucha, sí, po Si todos lo hacemos Eh, ya Sigue tú Ya, dale Toma Habla mientras Con los dos No, no, no Sí Sí No, no, no Sí, sí Ahora vamos Vamos Si lo puedo hacer yo ¿Se acabó la... ¿Se acabó la lana? No Sube A ver Devuélvete No No puedo devuélver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí El corazón Está muy bueno Devuélvete Ya, pues ahí Pasaste por arriba De ahí Pasa por abajo Se me está saliendo A lo mejor A lo mejor yo me lo pongo No, no No En medio Ay, toma Dale nomás Toma Y a ver Vamos a avanzar Ahora vamos a avanzar Para que podamos Y por todo el corazón Que nos dieron Para que podamos hacerlo Y el nombre ¿Cómo se llamó? Es Maki Gracias Maki Por tu corazón Ahora vamos a subir Porque nos quedamos sin lana Ahora vamos a subir Porque nos quedamos sin lana 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 Entonces por aquí Tiene que haber lanita Sí Creo que Vamos, vamos Ahí está la lana Sí, la lana La lana la encontramos Y papá ¿Por qué no lo dicen todavía? No hablan con su voz Porque en este juego No hablan con su voz Ah Dicen con la casa ¿Y arriba qué dice? Viste ahí Encontró otro recuerdo ¿Y arriba qué dice papá? No Dice que estamos En vivo Ahora sí Ahora sí Nos posamos bien papá ¿Cómo lo podremos hacer papá? Ahí lo pasamos Y llegamos acá Entonces esto hay que hacer Mira Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho, mucho cuidado Ustedes tienen que aprender todo Porque eso es súper difícil Esos que son papás Y esos que son papás Son tarros Uy Eso Este juego ¿Saben qué? Este juego Súper, súper, súper Súper, súper, súper Súper, súper Súper, súper, súper No lo van a poder lograr ustedes Porque hay unos tarros Que son súper difíciles Y hay una parte Súper Oye, basura Mira Ahí hay mucha basura Como Así, nuclear Sí, hay mucha basura Así que No No juegan De que juegan este juego Pero no lo juegan nunca ¿Cómo le dice a la gente Que no juegue nunca el juego? O sea, juegan Sí, sí Juegan Pero tienen que jugar Pues sí Eso es lo que queremos enseñarles Queremos enseñarles Que juegan este juego Ese es nuestro trabajo Mostrarle a la gente Por qué tienen que jugar el juego Uy, uy No, hoy nos aplastaron los tarros Y ustedes Personas Si lo logran Se van a ganar Eso que va Que eso Eso que le mostró a mi papá ¿Cierto, papá? Cierto, hijo Ay, 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 ay ¡Ay, no! ¡No! ¡No! De nuevo No lo pudimos lograr nosotros Papá, debe Papá, debería ir Debería ir Deberías Deberías estar en esos tarros Después Saltar al otro Ahí sí, viste Ahí sí, viste Ahí lo logré Entonces Ahora puedo ir a buscar Un secreto que hay aquí guardado Es O no, me digáis Que ya lo saqué antes Sí, creo Pucha, ya Como lo había jugado antes Lo había sacado el tesoro Pero ¿Pero por qué Si yo Papá ¿Cómo? Si lo sacaste recién Ya, po Fue otro día Cuando ya iba creciendo Cuando ya tenía Cuando ya iba creciendo Cuatro años, po Ya mira Soy como en skate Tu skater de lana Tu super skater de lana Entonces me agarramos acá Me agarramos acá Ay Me agarramos ahí Saltamos Y ahora vamos a tener que llegar allá No, parece que no alcanzamos Y damos más fuerza Escuchen esta canción Para que ustedes la conozcan Cómo se llama el juego ¿Cómo se llama? El juego o la canción La canción no sé Pero el juego se llama Un Ravel Un Ravel ¿Así? Sí Ese juego se llama Un Ravel Y ustedes van a escuchar La canción ¿Ok? Pero que no Que no se pongan a llorar Porque si es muy triste La canción ¿Cierto, papá? Es triste Es que la historia del juego Es triste Sí, la historia del juego Es triste Así que escuchenla, po Y para que ustedes jueguen este juego Si lo hacen muy bien Van a ganarse una carcasa de Lego Si tienen Lego Miren Si tienen Lego Y pongan un Lego chiquitito Y ahí van a ver cómo va a ser la carcasa Porque es súper buena ¿El concurso que tenemos? Sí, es un concurso 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 Con Concurso Y se van a ganar todo esto Y vamos a ir siguiendo Comprando cosas Para que toda la gente Vea esto Porque la gente que nos vea Les vamos a regalar cosas ¿Cierto? Es cierto Es una sorpresa Una sorpresa En nuestro En el Facebook De James and More Están los premios Sí Y lo van a ver Porque Y Sí, lo van a ver ¿Para qué me ha servido esto? A ver Ay, Dios Papá, ¿y por qué eso? Esa otra La película que estamos viendo Con el Jeremy ¿Por qué? Salían un Es uno Bebes Ah, porque ese es un juego nuevo Que va a salir Igual que salían bebés ¿Cómo que el juego Se trata de eso? No sé Es como un juego raro Que va a salir Que se llama Dead Stranding Yo creo que ese juego Como que Ellos van y Encuentran un malo Y el malo Del equipo De ellos Y le pasa Y ellos Y como que Él tiene unos bebés Y se los pasan Para que No puedan No puedan No se puedan Para que no se puedan Llevárselo Los buenos Porque Como que parece Que los buenos Se llevan Los bebés ¿Esa es tu teoría del juego? Creo parece Esa película Ahora vamos a decirle A la gente Que nos dé Muchas gracias Por vernos ¿Ya? Dile muchas gracias Por ver este video Muchas gracias Por ver este video Que nos sigan En Facebook En Youtube Que nos sigan En Facebook Y en Youtube Así que Muchos besos Nosotros no salimos Besos Abrazos A toda la gente ¿Y no salimos A Youtube? No Después vamos a subir El video Y nos vamos a ver Y que vamos a seguir Subiendo videos Donde estamos jugando Nosotros ¿Ya? ¿Ya qué digo? Eso pues Dile que muchas gracias Por vernos Que se suscriban Al canal de Youtube Gracias Por mucho vernos Y que se suscriban A Youtube Eso Besos Nos vemos Besos Nos vemos Chau 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 Gracias.